Con un importante desfile por las calles de Gracia, Lempira se inicia con el mes de la identidad en el departamento de Lempira. Gusto en saludarle, Gerson. Es para la dirección departamental de educación de Lempira una satisfacción y quizás un compromiso el estar hoy iniciando el mes de la identidad nacional con la participación de los centros educativos de acá del casco urbano. Hoy le toca el turno a la escuela Juan Lindo. Esperamos que la población acompañe todos los eventos que se tienen programados por el comité cívico los cuales se van a estar desarrollando durante este mes, conmemorando un año más también, verdad, de ese primero de julio que fue la independencia absoluta de los países de Centroamérica en el año 1824. También es bueno que resaltemos todos aquellos acontecimientos históricos como el 14 de julio, el 20 de julio y el 28, que son algunos acontecimientos que vamos a darle importancia dentro de lo que es este mes de julio. Este es un día muy trascendental en la vida cultural, histórica, de democracia, de educación, en lo que es el municipio de Gracias, que es la cabecera departamental. El programa que ahora se hace, iniciando y inaugurando lo que son las actividades de la identidad nacional, hacen una réplica a todos los municipios del departamento de Lempira. Y es algo majestuoso porque niños desde prebásica, niños de escuelas, de centros básicos, de colegios, jóvenes de universidades, también se suman en estos actos. Nosotros invitamos a toda la población de Honduras para que puedan visitarnos, para que vengan a Gracias en estos días, desde ahora hasta el 30 de julio, que son actividades muy importantes. Se les puede asegurar una seguridad acá, se les puede asegurar buena empatía de nuestra gente y, en fin, todas aquellas acciones que hacemos los seres humanos en el departamento de Lempira por recibir coterráneos. Para Canal 6 Honduras, les informó Gerson Lara.